La siguiente zona Para ello vamos a tener que pasar por aquí Continuar nuestra misión Es correcto Y el camino es precisamente por aquí Y llegamos a una apetecible So 2B, esas máquinas en el desierto se vean como androides, ¿verdad? Sí Pero nosotros androides nos hemos modelado por nuestros creadores humanos ¿Por qué las máquinas se vean como nosotros? No hay problema en tratar de resolver problemas no solucionables Supongo Para ver en esta zona Como podrán ver en el lado derecho aparece un símbolo Aquí se ve que hay PSC Eso es lo que aquí podemos pescar Y aunque parezca extraño vale la pena hacerlo ya que aquí podemos conseguir un arma como vamos a verlo ahora mismo Esto toma un poco de tiempo pero eventualmente obtendremos lo que buscamos Tres semanas después Muchos meses después El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo Catch lost, complete Vamos a continuar avanzando Esto después vamos a volver a intentar PSC para conseguir el ítem que sale aquí Es un arma y vale la pena Es que es un arma buena Y muy no está aplicada para los tres o cuatro que quizá hayan jugado el Niro original Muy bien, aquí hay un secreto que está un poco escondido que es que si mantenemos por aquí Es un ámbar Es lo único Si mantenemos por esta pequeña entrada que está escondida Tenemos un arma especial Y se trata de las primeras ocho armas secretas que se llama esta la Dignidad Virtuosa Una arma bastante útil y muy buena y creo que vale la pena obtenerla que se llama esta un poco escondida la pista entonces hay que tener cuidado no obtenido tomada de tiempo pero al fin la obtuvimos se trata de un tubo de hierro que es un arma que podemos utilizar y que además es bastante útil un arma muy nostálgica para aquellos que juegan el primer Niro y aquí está la otra lanza que obtenemos hace un momento son armas bastante rápidas con un buen march y aquí empezamos nuestro combate muy bien con todas las armas y todo lo que vamos a obtener aquí ya podemos seguir en la siguiente zona pero ascendemos en esta coladera ¿y a dónde hemos llegado? antes de entrar en esta zona es importante que a nuestro nuevo Nyes 9S le cambiamos su ataque a equilibrado para que no agrede innecesariamente a unos amigos que vamos a conocer a continuación ¿qué son esos? ¡Oh, qué divertido! ¡Oh, qué divertido! ¡Qué de...! ¡Wow! ¡Esto es raro! ¡Vamos felices juntos! ¡Suscríbete! 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 Siempre hablo de Colin Es una de las mejores músicas de todo el juego Ah ! Más ahorita un padre y el junto con esta voz Le ponen un saludo sucio, y el estudio Para mi hermanito, recuérdenlo Lo que pasa adelante cuando queda saída de nuevo lo van a necesitar de atacar Esta puerta no va a abrir. Y precisamente donde esta cerrada la rejanza, donde tenemos que proceder. No se preocupen, hay un camino alterado. La verdad es que llegan a un repetido no afectar a estos amigos. Ellos son los defensores. Y no tienen ningún caso. Además de que, desde luego, pueden escoger con calma en toda la zona. Que tengo sometido. Y recuerden a este NPC. Y que más adelante lo vamos a necesitar para un pequeño truco que hay. Para poder obtener dinero ilimitado. Entonces no buscan ni matarlo de ninguna forma. Aunque de todas maneras, si los matan, entran y regresan a la zona. Podrán resetearla. Y reapresarán todos. Así que no se preocupen. Si por cualquier razón, terminaron masacrando a esos pobres e inocentes robots. ¿Dónde está el corredor? ¿Dónde está el corredor? Ese de la mirada, Kale. Vamos a ver por acá. A ver otro mecanito. Vamos a ver este esoso. Hay otra maquina de loja encima. Siguiente. Estamos recibiendo señales de resistencia de ese 건�傷ca. Óstima. ¡Suscríbete al canal! Recuerden, aquí hay otro cofre de estos que todavía no podemos abrir, pero que contiene también un íntimo bastante útil que se trata de un arma. Por supuesto, más adelante pondremos por ahí, a prospeguir. Vamos a hacerlo por aquí. Un momento lo haces con este chapolo. ¡Suscríbete al canal! 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 un poquito espero hasta aquí y 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 vamos a esperar nuestro transporte y 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 Muy bien, antes de bajar, tengan equipadas bien sus armas y todo Porque vamos a encontrar una pequeña sorpresa No, 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 no No, 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 no No, 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 no No te lo son de un híbrido en los patrullos. No te lo son de un híbrido en los patrullos. No te lo son de un híbrido en los patrullos. No te lo son de un híbrido en los patrullos. Y, no le van a despejar tu vida, se va a advertir con el escenario para iniciar la siguiente fase muy simpática. y vamos a poner el primer juego de Hacking ¡Beautiful! ¡Beautiful! ¡I'm not being beautiful! Those look like corpses. ¿Estamos realmente atacando con los androides? Wait, I don't think... Two feet are protecting black box signals. They aren't dead. They've been turned into weapons. Alright, this ends now. I don't have to deal with the assaults because if no, I'm going to be able to cause damage. I'm going to be able to attack. I'm going to be able to attack. I'm going to be able to attack. You can easily, yes.... Probably because I fall away from the enemy ranged damage. I don't have to open you did. She's theief to kill. Maybe they get hull down. Vamos a ver si no lo hacemos Vamos a ver el ataque de la pera ZZ ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Aquí está, pero estamos en el ataque del motor Para que, ya, lo voy a pasar de nuevo Aquí nos demuestra que era un trap ¡Aquí está! ¡Aquí está! Y aquí nos demuestra que era un trap Ahora se puede hacer con todo y todo. Amiguito. Y de esta forma cae el jefe de... De esta forma cae el jefe de este nivel. ¿Qué es eso? Esa máquina tenía unas cosas muy extrañas que decir, ¿eh? Parece que tenía emociones actuales. Las máquinas no tienen sentimientos. Lo dijiste tú mismo. Sí, creo. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Más adelante en una de las misiones secundarias vamos a bajar ahí para que vean exactamente qué es lo que nos espera. Muy bien, salimos al parque y tenemos una sorpresa. ¿Qué es eso? Yo no soy hostil. ¿Qué? ¿Verdad? 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 No sé dónde nos llevan hasta el nido. Efectivamente no hay refacciones en el espacio. ¿Por qué no las máquinas, o los alienes que los crearon, atacaron el búnker directamente? Ellos originalmente vinieron aquí desde el espacio, ¿no? Bueno, hay algunas teorías sobre eso, pero nadie lo sabe por cierto. Es difícil saber lo que un alien está pensando, ¿sabes? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¿Qué es ese? ¿De qué es ese? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Qué misterios encontraremos aquí? Máquinas que parecen querer paz Tal vez sea una emboscada Eso lo veremos en el próximo episodio Muchas gracias por verla Ya es 100% completa de mi automata Y nos vemos en el próximo episodio Hasta la próxima Chao ¡Gracias!